Música Amigos de La Postadero, seguimos compartiendo con ustedes bellezas y estos lugares emblemáticos y que tienen una naturaleza que nos hace disfrutar. En este caso nos vinimos hasta Empedrado, la Perla del Paraná, a 50 kilómetros de la capital correntina y con este paisaje muy particular que tiene esta región de la provincia de Corrientes como son las Barrancas. Hoy les voy a presentar una pesca de bogas, una especie que deportivamente hablando es excelente y principalmente atrae mucho al pescador extranjero del Brasil, loco por la pesca de la oga. Así que lo vamos a compartir con ustedes, espero que lo disfruten y con un dato para agendar. Del 17 al 19 de noviembre, esta localidad de Empedrado va a estar viviendo su fiesta provincial de la oga. Así que es una buena manera y una linda excusa de mostrar, disfrutar del paisaje y por supuesto palpitar esta fiesta que se viene con importantísimos premios. A compartir estas imágenes y por supuesto, síganos en todas nuestras redes sociales, con Chamigo Producciones y por supuesto, de la mano de La Postadero a compartir estos placeres que nos dan. Estamos colpitando la gran fiesta provincial, la octava edición, del 17 al 19 de noviembre, agendar 17, 18 al 19 de noviembre, venida a Empedrado y disfrutar de la pesca es algo muy pero muy bueno. Altamente en el comentario.